Música Muy buenos días mi querido pueblo guariqueño En esta oportunidad les quiero presentar a mi hija Jansi Tirado quien tiene 11 años de edad Ella les va a interpretar una canción que se llama Llanera Soy, de autor desconocido, en tono de mi menor A continuación, Jansi Tirado Traigo la esencia del llanur Y peinada en mi garganta Tengo sangre, sangre india Que me corre por las venas Guarico me vio nacer Entre las cuerdas de un arpa Canto, bailo, toco el cuatro Soy nacida de esta tierra Arpa de las treinta cuerdas Arpañame un poco rojo Quítame todas las venas Porque yo quiero cantar Arpa cuatro, maraquero No llego en el arpa sola Tengo todas las venas Que quiero cantar Llanera, yo soy llanera Y vengo de la sabana Y vengo de la sabana Y mi tiempo es la tierra Mi tierra vena y suena Cuando apenas suena un arpa En la punta se acelera Se me apura todo el cuerpo Tengo sangre, rellenos Y soy bolivariana Lo digo en altavoz Quiero que todos lo escuchen Porque a ti me siento yo Llanera, yo soy llanera Y vengo de la sabana Y vengo de la sabana Y siento esta tierra Mi tierra venezolana Llanera soy Soy bolivariana Y vengo de la sabana 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 Y vengo de la sabana